Las autoridades continúan buscando a los sospechosos de un crimen luego de que un adolescente de 14 años hispano fue asesinado a quemarropa solo para robarle sus zapatos, informó la revista People. El pasado viernes de mayo, Axel Turcios estaba en el estacionamiento de un complejo de apartamentos del área de West Chase en Houston, Texas, alrededor de las 8 y 10 de la noche, cuando dos hombres se le acercaron. Posteriormente, los sospechosos presuntamente le dispararon al hispano a quemarropa en el complejo ubicado en la cuadra 9500 de él a Lillane antes de robarle los zapatos, indicó la policía. La policía de Houston respondió a una llamada sobre un tiroteo. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron tirado en el suelo a Turcios, descalzo y con una herida de bala en la espalda. De acuerdo con un testigo, los sospechosos le dispararon al joven hispano y luego huyeron en un Chrysler Cruiser. Cuando el testigo se acercó al hispano, Axel Turcios le dijo que los atacantes estaban tratando de quitarle los zapatos justo antes de dispararle, reseñó. Es un daño inmenso, irreparable, dijo la familia de la víctima. Aunque todavía la policía se encuentra en la búsqueda de los dos sospechosos que le arrebataron la vida a Axel Turcios, las autoridades indicaron que buscan a dos hombres latinos, quienes presuntamente fueron vistos huyendo de la escena del crimen en un automóvil oscuro.